Vamos a tocarle su canción, ¿Quiere? Voy a poner una cruz Especialmente para Betty, saludos señora, claro que sí A la quinceañera para Evelyn, especialmente también mi primo Se llama Voy a poner una cruz, los temas ahí, éxitos de grabaciones con mucho cariño Para complacer aquí a la señora, con todo respeto para ella Para toda la gente por ahí que nos está acompañando en esta noche, acompañando a la quinceañera Mi primo se llama Voy a poner una cruz, dice Voy a poner una cruz Por la calle donde vive, me voy a poner tu nombre y mi nombre tú lo escribes Para que no esté mirando, para que no se te olvide Para que sepas que ahí, entregarte un corazón Del nombre que fue tu vida, del nombre que fue tu amor Que cuando estabas de día, él te diera una ilusión Siempre que me haces salud Mujer yo supe quererte Sube las arterias felices y hoy me pagas con la muerte Pero te vas a morir deseando que vaya a verte Para que sepas que ahí, entregaste un corazón Del nombre que fue tu corazón Del nombre que fue tu vida, el nombre que fue tu amor Que cuando estabas perdida, él te diera una ilusión Porque arrastrando mi corazón Porque arrastrando mi cruz Mujer yo supe quererte Sube las arterias felices y hoy me pagas con la muerte Pero te vas a morir deseando que vaya a verte Mujer yo supe quererte Mujer yo supe cautela A la familia Contreras, Contreras Vamos a la pelis, la pelis roja, pa' que la baile, dice... Salido de sabor. Saluda a la familia Contreras, Contreras. Ándale, Reyes. Muevan así. Saluda de Belén, con esos chambelales. Corrimos, corrimos así. Corrimos, corrimos así. Uy, uy. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a tocar este temita por ahí que se llama Las Nubes Y luego viene por ahí el tema que nos pidió el huerfanito Albert A complacer al señor a la gente que radica en Dallas, Texas El navegante también Al chavo que vino a pedirme también ese tema que se llama El navegante Ahorita viene, primo, ahorita las cantamos toditas Todos los temas que me están pidiendo por ahí Pa' complacerlos, mi primo Ah bueno pues, ahí le va mi amigo Reyes, se llama Las Nubes Un temita de grabación que me pidió lo complasco, dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para irme al cuartel charco al borraché ¡Suscríbete al canal! 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 Es que quiero andar borracho al aire libre Y no más el Dios me hizo yo nada Y burlarme de todos los cantineros Que una copa nunca me hicieron Si las nubes en vez de agua llueva fino De seguro yo me vuelvo a emborrachar Y otra vez hasta las nubes yo me subo No me importa que me vuelvan a ver Es que quiero andar borracho al aire libre Y no más el Dios me hizo yo nada Pero antes que me fuera por el vicio Que yo tengo en las cantinas que hagan Si las nubes en vez de agua llueva fino De seguro yo me vuelvo a emborrachar Y otra vez hasta las nubes yo me subo No me importa que me vuelvan a ver Y otra vez hasta las nubes en vez de agua llueva Y otra vez hasta las nubes en vez de agua llueva Para Sabino Castruita, para la señora Luisa. Femax, saluditos. Para ellos que radican, ahí en el estado de Luciana, ¿verdad? En Nimoyne Sayuga, perdón, claro que sí. Para ellos, saluditos cordiales. Claro que sí, señor. Vámonos rapidito, mi primo. Les tocamos esta charanguita de los nuevecitos por ahí ya. En estos días ya sale el disco completito ya. Es lo más nuevo de Requis del Norte, mi primo. Se llama El Pansón, dice. Se dice que soy panzó, cosa que nunca he decido. Se dice que soy panzó, cosa que nunca he decido. No más porque me he comido cinco baldes de chicharrón. Destaco, me di un millón, cinco mil mocaras fritas. Destaco, me di un millón, cinco mil mocaras fritas. Por esas hojas cositas ya dicen que soy dragón. Por esas hojas cositas ya dicen que soy dragón. Dragón, 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 te vas a morir panzón. Dragón, 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 te mueres de congestión. Dragón, 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 te vas a morir panzón. Dragón, 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 te mueres de congestión. Me dicen que soy panzón, cosa que nunca he decido Me dicen que soy panzón, cosa que nunca he decido Y ama porque me he comido cinco baldes de guitarrón Me están comiendo un millón, cinco mil mojarras fritas Me están comiendo un millón, cinco mil mojarras fritas Por esa poca cosita ya dicen que soy dragón Por esa poca cosita ya dicen que soy dragón Dragón, 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 te vas a morir panzón Dragón, 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 te mueres de congestión Dragón, 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 te vas a morir panzón Dragón, 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 te mueres de congestión Ahí está mi primo, se llama el panzón Le mando un besito, claro, claro que sí mi primo Vámonos rapidito pues con el corazón de Texas Vámonos con las bolquitas a la gente de Madero Le gustan las bolquitas Así que ahorita vamos a complacerlo mi primo Partió de la estación el navegante Alfonso Hernández Vámonos a Texas primo A la raza que radica acá en Luxburg en Tennessee en Colombia La Rosita Rafael por ahí Hernández primo Anastasio Hernández A los contras, vámonos a Texas también mi primo A la gente que radica en demonios A mi primo, el curio de los Mendoza A los amigos con tres Ahorita sale mi primo Ahorita las cantamos todita mi primo Se llama el corazón de Texas Al ver a los temitas de Polquita Ahorita dice Saludos a la gente que radica en Limones En Des Moines en Sayo O hasta luego Al ver a los temitas de Polquita Así me lo bailamos Setadero, Nieves Muevanse, muevanse, primo Muevanla, muevanla, moviéndola Muevanla, moviéndola, 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 mov ¡Gracias! 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 El huérfanito dice... ¡Familia Contreras! ¡Familia Hernández! Quiero cantarles a todos lo que yo he dando escurido por no tener a mis padres nadie me tiene cariño A la edad de 12 años mi padre me abandonó mi madrecita querida Diosito se la llevó Por esto vivimos sufriendo sin poder acariciar a mi padre y a mi madre que nunca más volverá me dicen el huérfanito y todos tienen razón no dejo a nadie en el mundo y él me dé su bendición yo soy el más despreciado lo digo con gran dolor Ando en el mundo Ando en el mundo rodando sin consuelo y sin amor por eso por eso vivo sufriendo sin poder acariciar a mi padre y a mi madre y a mi madre y a mi madre que nunca más volverá me dicen me dicen me dicen el huérfanito y todos tienen razón no tengo a nadie en el mundo y él me dé su bendición y él me dé su bendición y claro que sí señor Daniel la señora Azucena saluditos cordiales ahora mi primo se llama el poco pelo dice sabote Pero entre más menos pelo, guapo, cola, yo me vuelvo Es que le pongo pelo porque el pelo se perdió Pero entre más menos pelo, guapo, cola, yo me vuelvo Es cuando llega una fiesta, me sentan a matriminar Es que los niños me pelón y me comienzan a cantar Es que los niños me pelón y me comienzan a cantar Qué chula pelona, qué lindo pelón Así cantan ellas por el corazón Y diste la María, esa pelona es mía Y diste la Teresa, yo quiero esa cabeza Y diste la Juanón, yo quiero esa pelona Y diste con sección, que a ti que te vacío Y diste la Juanón, yo quiero esa pelona Y diste la Juanón, yo quiero esa pelona Y diste la Juanón, yo quiero esa pelona Y diste con sección, que a ti que te vacío Y dice la María, esa pelona es mía Y dice la Teresa, yo quiero esa cabeza Y dice la Juanuna, yo quiero esa pelona Y dice Concepción, yo quiero esa pelona Ah, qué bueno, qué bueno Vamos a poner ahí mismo el ratón vaquero Por ahí temitas, ahí moviditos Eh, ya, solicitó la quinceañera Para ella, claro que sí, Evelyn Saluditos a su papi y su mami Padrinos también, toda la gente de aquí de Madero Yancón, de acá de Santa Rita, de Medina Saludos, claro que sí Landeros, Mireles, mi primo Ahorita tenemos, tenemos las tres yeguas Tenemos el canchola Tenemos también que me falta el navegante También partió de la estación, primo Hay muchos temas, Albert Ok, vamos, vamos a tocar nada más este tema Me parece que con el tema pasamos a retirarnos, mi primo, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño descanso y ahorita regresamos, mi primo Ah, bueno, rapidito, ese ratón, mi primo, ratón, ratón, vaquero, dice ¡Ese! 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta 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 La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta Esto fue Los Regios Los Regios del norte, gracias La vuelta, la vuelta, la vuelta 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 Y seguimos avanzando con los saludos para todos los DJs de todo México entero De parte de sus amigos de región norteña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!